¿Correcto? Ya empezó. Muy bien. Carlos, yo estaba leyendo algo de la teoría de Darwin y el trabajo que hizo en Galápagos, y esos famosos, esas aves, tenían un tamaño de pico por cada una de las islitas que estaban por ahí, eran como 14 islas, y cada una tenía un diferente tipo de tamaño. Eso fue ya una demostración exagerada, digamos, muy demostrativa de la teoría de la evolución, ¿no? Bueno, en realidad, los pinzones, los llamados pinzones de Darwin, justamente por este motivo, en las diferentes islas hay varios tipos, no es un tipo por isla. Los tipos y la variación de los picos es por el tipo de alimento. Hay tan poco alimento, digamos, en las islas Galápagos, que tienen que especializarse. Y, por ejemplo, el pinzón de tierra, como les decía la vez anterior, hay tres tipos de pinzón de tierra, el grande, mediano y pequeño, porque el pico es pico grande, o un pico mediano, o un pico pequeño. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hay semillas que se caen al suelo. Si son pequeñitas, dentro de la lava entran más profundo, mientras que las semillas grandes se quedan en la superficie. Entonces, los pinzones que tienen el pico grande no pueden comerse la semilla pequeña. Se comen las semillas grandes que están, digamos, aflorando, por así decirlo. Miren, los pinzones de tierra pequeños, al tener el pico más pequeño, pueden meterse entre las, pueden meter el pico entre las rendijas y pueden sacar ahí el alimento. Otros, por ejemplo, el pinzón de cactus, hay uno que solamente se comen las hojas de las flores. Y hay otro que se comen las semillas de la opuntia, que es una tuna, una tuna gigante. Era una evolución por necesidad de supervivencia. Sí, entonces, Charles Darwin, justamente en sus descritos posteriores, indica y ya no hace tanta mención a que fueron ellos los que le indujeron a la teoría de la evolución. Pero mira, Peter Grant y, también les comentaba, Peter Grant y Rosemary, su esposa, durante más de 25 años, todos los años, a partir del mes de enero, llegaban, en mi época, digo, llegaba, siguieron después viajando, con grupos de estudiantes de Pricenton, y después de haber estudiado sobre más de 20.000 casos específicos de, digamos, 20.000 individuos estudiados, él llega a hablar de que no es una evolución, sino una adaptación radiativa. Una adaptación radiativa. O sea, como radios que se van adaptando, cada uno de ellos, a las circunstancias en las cuales se encuentran. Muy bien. Y, Carlos, hace algunos años sucedió algo semejante a lo que acaba de suceder en las playas de Lima. Un gran derrame de petróleo. ¿Tú tenías conocimiento de esto que había ocurrido en las Islas Galápagos? Bueno, te voy a contar. Nosotros vivíamos, bueno, la casa donde nosotros vivíamos, era una casa que estaba hacia una poza, una poza, digamos, marina. Mira, ¿qué te digo? Esa poza marina estaba a unos 10, 15 metros, exageradamente 20, de nuestra casa. Cuando subía la marea, el agua llegaba hasta la grada inmediata inferior al ingreso de, digamos, lo que nosotros usamos como cuarto de huéspedes, que lo habían hecho como una bodega. En esa poza, el que era el cocinero del Big Le Cinco, que era el bote de la estación, él entraba, buceaba y sacaba langostas. Pero te digo, langostas, ¿sabes? Como tal. A unos 300, a unos 400 metros de nuestra casa, una mañana nos despertamos y viendo por la ventana, vimos que el iguana, uno de los buques de carga, justo había encallado. Y cuando yo me preocupaba, porque cuando llegaban los buques y traían carga para la estación, iban nuestros obreros a descargar. Y justo en el momento en que yo iba a salir, el buque se dio la vuelta completamente. De tal manera que, digamos, la quilla quedó en la parte superior. Señor, a Dios gracias, no tuvimos ninguna desgracia personal como tal. Y sí han habido, digamos, algunos derrames, pero son derrames menores. Se ha podido inmediatamente solucionar sacando, o sea, translijando a otras embarcaciones, justamente por el peligro que significa el ecosistema. Razón por la cual, ya desde épocas posteriores a mi salida, comenzaron a estudiar el cambio de matriz energética. Y actualmente, sí siguen, digamos, funcionando plantas termales, pero mayormente las islas ya están dotadas de energía eléctrica a través de, digamos, molinos eólicos. Para evitar que se produzcan ese tipo de derrames. ¿Tú has vivido en las islas Calapaos buen tiempo? En el año 86, 87 y 88, en calidad de subdirector. Pero además de eso, antes y después, con el programa de educación ambiental marido costera, en Galápagos he estado al menos unas 10 veces. Un poquito menos que en el Cusco, que solamente he estado 6. Envidia. No te transformaste. No evolucionaste. Te ha quedado igual. No, 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 evolucionó. No era para ti eso. Oye, ese de las tunas, una vez me pasó algo gracioso en Ayacucho. En Ayacucho sabe que hay cualquier cantidad de tunas, ¿no? Ya crece y estamos visitando todos los tunales y se me ocurre, pues. Nadie me había dicho sacar la tuna, pero estaba debajo de una feca. Oye, cuando he salido ahí, estaba muy llenecito de espinas. ¡Qué horrible! Dijeron, ni te muevas. Anda en una camioneta parada hasta tu casa. Yo dormí en la prefectura, ¿no? Y te metes al agua. Así en la ducha que te comienza a limpiar la ropa. Después te vas quitando para que te vaya limpiando el cabello. Y entonces, pues, he estado más de tres horas y no podía quitarme todas las espinas. ¡Qué grato de eso! Salva, antes de comenzar, permíteme contarles una anécdota parecida a la de Mitocayo. Uno de los estudiantes nuestros iba en El Poderoso. El Poderoso es el primer, era un Jeep Willys que había estado en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se inauguró la Estación Científica Charles Darwin, le regalaron ese Jeep a la estación. Le llamamos El Poderoso porque no se imaginan ustedes. Tenía del 56, del 65, ya tenía más de 20 años, en un clima totalmente salobre. Tenía el motor original, el chasis y las llantas. Todo lo demás estaba hecho con, digamos, con latas en los talleres de la estación. Iban manejando uno de los estudiantes y este otro estudiante que era ambateño, iba sentado al lado. De repente aparece un carro del Servicio de Parque Nacional que ellos manejaban como locos, a pesar de ser tan estrechos para un solo carro dentro de la estación y del Servicio de Parque Nacional. Que para evitar de chocar, nuestros muchachos se tiraron a un costado y fueron a chocar contra una opuntia. Y al chocar, claro, ellos se fueron para adelante. Las hojas de las tunas cayeron en los asientos y sin darse cuenta, cuando ellos volvieron a sentarse, se sentaron sobre las hojas de las tunas. Ya puedes imaginarte lo que significaba ir sacando con pinzas, las compañeras sacándoles con pinzas del posterior, todas las tremendas agujas que tienen esas opuntias. Bueno, creo que ya tenemos este quórum y ya es la hora también. Manuel Basurto, tienes la palabra. Manuel Basurto, ¿estás ahí? Aquí está. Viejo Rabines, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Alberto. Qué gusto. César, buenas noches. Para ir a Galápagos, me voy ahorita. Alberto, buenas noches. Ahora nos vamos. Ahora nos vamos. Listo, listo, me voy en una góndola boliviana. Hola, ¿cómo estás, hermano mío? Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo están? Carlos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Marcelo. Buenas noches. Identifiquémonos. Hola, Marcelo. Ayudó Carlos. Buenas noches, sí. Buenas noches. Hola, Augusto. Augusto. Hola, hola. Augusto, buenas noches. Hola, buenas noches. César, un saludo muy cariñoso a Carlota. Manuel Basurto, ya podemos comenzar. Creo que se ha ido a preparar un café, ¿ah? No, está en Galápagos. No han mandado ahí. Está sin audio. Sí. Manuel, está sin audio. Parece que no escucha. Sí, está sin audio. Hola, Melania. ¿Cómo están? Buenas, ¿qué tal? Melania, buena noche. Hola, Melania. Buenas noches. Buenas noches, Melania. Buenas, padre. Melania, el río Chotano está bravo, dicen. Esta época es normal. Ay, ay, ay. En toda la sierra. En toda la sierra. Esta época es normal, todos los ríos. Sí, ahí habla la audiencia, sí. Y, Manuel, ya estás, este. Para que te escuchemos, Manuel. Está hablando por teléfono. No escucha, parece. Alguien le timbró, pero no sé. Para que empieces. Pero parece que tú lo escuchas. Yo me he quitado, por ponerme un parlante extra, me he quitado totalmente el audio. Así que preséntalo nomás y que todo se empiecen. No, pero yo no. Dile que hasta que yo resuelva mi problema. Ya, ya, ok. Ya, ya, yo lo voy a hacer. Yo solito voy a hacer autoaislar. Ahí te estamos escuchando ya. Bueno, empiecen nomás. Ya, ya, ya. Ok. Me disculpen. Amigos. Amigos de Hades, buenas noches con todos. Siguiendo con nuestros viernes culturales. Hoy día vamos a tener la segunda parte, la continuación del tema Galápagos Maravilla Natural a cargo de Carlos Bacacela, que ya nos demostró en la primera parte una erudición muy completa sobre el tema por el hecho de haber ocupado la subdirección en dichas islas. Y por toda la experiencia que tiene en su larga experiencia profesional. Así que sin más, le damos la palabra a Carlos para que emprenda la segunda parte de Galápagos. Adelante, Carlos. Gracias, Salvador. Permítame, permítame compartir pantalla. Disculpa, Carlito. Yo solito me auto, me, me auto boicoteé. No, no podía tener audio, pero Salvador lo ha hecho muy bien y ya tú eres muy conocido acá con todos nosotros. Adelante. Disculpa. Pero no me hagan avergonzar más de lo que ya estoy. Tienes que seguir presentando más cosas hasta que se te pase esa, esa vergüenza. Entonces, ya. Tú eres Ale Bacacela, eres tú, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Carlos, Ale es mi nieto, pero como él utiliza tal computador en las clases. A ver, ¿cómo te? Salvador, haz compartir pantalla para todos. Entonces, Carlos, ¿me puede entrar? A ver, compartir. Pantallas. Carlos, ya abriste tu archivo, lo tienes en tu computadora. Carlos Bacacela. Ya está abierto mi archivo en la computadora. Espero que me autoricen a compartir pantalla y doy por segunda vez la prueba. A ver qué nota me pones. A ver, entro a compartir, ¿cierto, Carlos? Carlos Salazar. Sí. Ahí te sale un mensaje, dos mensajes. Compartir. Sí. Compartir a todos. Dice Google, caja, foto, documento, dirección, marcador, pantalla, cámara. No. No, esa no. No es eso. Cri derecho, de repente. A ver, un ratito. Que estoy en la computadora. No estoy en la computadora, estoy en el celular. Ah. Carlos, Carlos Salazar, te voy a poner como confitrión. Ya. Y tú lo haces, ¿de acuerdo? Ya. Ya. Todavía no te... Todavía no estoy. No, un ratito. Volver a la reunión. Participantes, Carlos Salazar. Gracias. Es una vaina esto, Carlos. Ya. Ah, no, todavía no. Todavía no estoy. Cuando uno dice groserías, se resuelve mejor, creo. Chaldear de... 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 Les cuento del Padre Macías. Estábamos teniendo la exposición al Santísimo en Chosica. Y no podía abrir el Sagrario. Y dijo... ¡Oh, mierda! ¿Quién está aquí? Eugenio... Yo trabajaba juntos en Breña y yo le decía... Eugenio Benjamón en vez de Benjamín. Eugenio Benjamín. Había un padre que insultaba, decía... ¡Bípedo! ¡Implume! Eugenio Benjamín. 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 Gracias.